Bienvenido al séptimo día en esta maratón de 22 días para ser feliz. Espero que tu bitácora ya esté llena de notas. En el día de hoy nos haremos libres de la mirada de los demás, nos haremos independientes y lograremos la fuerza suficiente para dejar de depender del juicio de otros. Tómate un par de minutos para observar cómo te sientes con respecto a esto. ¿Cuántas personas a tu alrededor ejercen una influencia en tu vida, ya sea por cosas que te dicen, o porque son símbolos de autoridad, o porque están en un cargo laboral superior, o tienen cierto rol familiar? ¿Cuántas personas a tu alrededor ejercen una influencia en tu vida, ahora que lo has observado, imagina cómo te sentirías si fueses completamente libre de sus opiniones? Bien, usaremos una afirmación para lograr este estado. Esta afirmación es así. Yo soy libre emocional y mentalmente. Vamos a comenzar una meditación para recorrer el cuerpo y que te vayas relajando cada vez más. Ponte en una posición cómoda, relajado, que nadie te interrumpa. Y comienza respirando profundo. Observa tus pies, respira hacia allí, relájalos. Observa las piernas. Siéntelas, están cada vez más relajadas. Sube tu atención a las caderas. Luego observa el pecho y la espalda. Respira profundo. Las manos, los brazos, los hombros. Acompaña respirando profundo. Luego el cuello y la cabeza. La cabeza se relaja, las mandíbulas, los ojos. Siéntelo, respira profundo. Y ahora lleva la respiración a todo el cuerpo al mismo tiempo. Relaja tu cuerpo. Y vuelve a la afirmación que dijimos hace un par de minutos. Yo soy libre emocional y mentalmente. Yo soy libre emocional y mentalmente. Yo soy libre emocional y mentalmente. Y como siempre, al terminar el ejercicio, repite. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Y nos vemos en la próxima meditación. Y nos vemos en la próxima meditación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!